La instalación de mesas de escrutinio final de las elecciones del pasado 28 de febrero, en las cuales los salvadoreños eligieron diputados y consejos municipales, marcha a paso lento. Los problemas en la instalación de mesa han sido recurrentes desde ayer martes 2 de marzo, día en el que se debía haber instalado las 49 mesas de escrutinio final. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, explicó el porqué del atraso en las instalaciones de las mesas. Lo que sucedió es que la tecnología que nosotros estábamos utilizando tenía la capacidad de ocho rígenes y el sistema que estaba posicionando acá en la sede del Tribunal Supremo Electoral para la elección final tenía una capacidad de 24 rígenes. Eso de alguna u otra manera había una pequeña inconsistencia que estaba causando de alguna manera problemas en cada una de las 49 mesas. Ante ello se resolvió la situación y ya la tecnología que nosotros estábamos utilizando en cada una de las puntas réctoras de votos ya coincide con el sistema que tenemos. Esto obviamente es producto principalmente con aquellos casos de los votos cruzados. Por su parte, el candidato electo a diputado por San Salvador del partido Nuevas Ideas, Ernesto Castro, criticó las fallas en el sistema y advirtió que defenderán la voluntad del pueblo salvadoreño. Gracias. Mientras que el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, señaló que lo que esperan es que el proceso del escrutinio se lleve con toda normalidad y no quiso opinar a las presiones del partido Nuevas Ideas de Querer, representación en las 49 mesas instaladas para el conteo final de votos. Vamos a instalarnos en la transición, vamos a hacerlo de manera responsable, pero como siempre ustedes me conocen, yo siempre he sido una persona abierta, súper pero súper flexible en el sentido de interpretar cuál es el nuevo momento y cuál es la nueva realidad y cuál es la nueva exigencia que la izquierda y el FMLN tienen. Y yo no me pierdo, sé que en los próximos años hay una nueva generación de liderazgo que tenemos que facilitar, provocar y fortalecer y eso le va a hacer bien a la izquierda y al país. Muchas gracias. La apuesta a cero fue acordada por el TSE, los 10 partidos políticos participantes y la Fiscalía General de la República, con técnicos de cada partido, según informó una representante de la Junta de Vigilancia Electoral. El sistema fue reiniciado este mediodía. Esto quiere decir que no valdrá el conteo que realizaron algunas mesas desde el 2 de marzo hasta esta hora. La apuesta a cero del sistema se acordó luego de que se homologaran los sistemas en la cantidad de dígitos de los votos por registrarse. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.